El trezañero diamante negro es uno de los representantes de México en el Clásico Internacional del Caribe. Es un imponente ejemplar, nieto paterno de Sadler's Wells, que llega a Panamá con 8 victorias en 14 salidas, incluyendo 4 triunfos clásicos. Se destaca por ser un corredor en puestos de retaguardia para rematar fuerte en la parte final. Pues sí, no le ha asentado bien el clima, el calor no le cayó bien, el caballo no está al 100%, pero bueno, a ver cómo nos va. ¿Qué me puede hablar de su historial? Es un caballo que ha ganado varias clases en México, es un caballo que viene de atrás, es todo lo que te puedo decir. Es un caballo que, según su experiencia, ¿usted entiende de acuerdo a lo que ha visto en comparación a los otros caballos que van en la carrera? ¿Usted entiende que puede hacer un buen trabajo? Me gusta para el tablero, hay caballos para mí, son de goma, es muy duro, el venezolano también es duro. ¿Qué plan de invitación? Debe estar en el tablero el caballo, no a ganar, pero debe estar en el tablero. ¿Qué le ha parecido, esta es su primera experiencia en el Clásico del Caribe? Me corrí en la Dama del Caribe en Venezuela, con Kurnikova, o sea, es mi segunda vez. ¿Qué le ha parecido el ambiente y todo lo que ha surgido en relación al evento? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué le ha parecido, esta es su primera experiencia en la Dama del Caribe?